¡Gala Perú! ¡Gala Perú! Alesia Robeño se volvió tendencia en redes sociales, luego de participar en la preliminar del Miss Universo 2022, donde desfiló en traje de baño, vestido de gala y traje típico en representación del Perú. Todo esto será tomado en cuenta para la gran final del concurso de belleza, donde solo unas cuantas serán seleccionadas para continuar en carrera. Nuestra representante nacional desfiló en traje de baño, vestido de gala y en traje típico. Su participación provocó comentarios positivos y negativos en Twitter. En esta nota revisaremos los memes y el acalorado debate que generó Alesia Robeño en la preliminar. Los peruanos se conectaron al canal de YouTube del Miss Universo para ver la participación de nuestra compatriota. Alesia Robeño gritó, ¡Perú! Casi al final de la competencia, la modelo y cantante de 24 años lució el tan esperado National Costume, confeccionado por Beto Pinedo. Aunque tuvo problemas con las alas del atuendo, la Miss Perú superó los inconvenientes sin problemas y se pavoneó en la pasarela. Tras la participación de la peruana en la competencia preliminar del Miss Universe, las redes sociales se llenaron de comentarios a favor y en contra de Alesia Robeño. En Twitter, se inició un acalorado debate sobre la actitud de la actual reina nacional. Algunos aseguraron que la hija de Bárbara Cayo fue una de las mejores, mientras que otros consideraron que le faltó más seguridad en sí misma. Hubo quienes dieron su punto de vista con divertidos memes que no pasaron desapercibidos por los usuarios. Por favor, la candidata que tiene Perú para el Miss Universo es totalmente impactante, lo bien que lo está haciendo. Yo cuando Alesia dijo aislamiento global, yo hoy cuando la vi de rojo. Oh my god, Alesia Robeño lleva un traje con nuestra santa pagana. Yo listísima para criticar los outfits del Miss Universo en mi sala y ver a Alesia Robeño entrar al top 16. Lo que pides en Shane, lo que llega. Alesia ponle 5 solcitos de actitud, te pido por favor. La de Perú debería estar en el top 10. Alesia Robeño es impresionante. Alesia Robeño, tu presencia impacta, pero necesito firmeza en tus brazos y piernas. El sábado sales a matar esa corona es para ti. Hasta yo camino con más actitud y ganas para ir al trabajo un lunes por la mañana que Alesia Robeño en el Miss Universo. Alesia Robeño contó que fue víctima de bullying en su niñez y adolescencia por su timidez. Solo ella sabe la presión y el desafío que hoy le tocó vivir al representar a nuestro país. Tú puedes, guerrera. Alesia saca tu victoria secret interior, por favor. Digan lo que quieran, pero el vestido estaba hermoso, y el color full, Alesia lo lució. Todas las vibras para la corona reina. Alesia Robeño es demasiado guapa, pero la siento demasiado nerviosa y eso hace que no brille como en sus ensayos. Con fe. Muy linda Alesia, pero no voy a superar el traje representativo a las pariguanas de Yannick. Era simplemente superior. Alesia es hermosa, pero la gente que sale de la estación central del Metropolitano un lunes a las 7.30 de la mañana caminan con más actitud. Gente de Perú realmente para apoyar están hasta las huevas. Alesia no es Yannick, no tiene que compararlas. Lo peor es que la mayoría mujeres. En lugar de ayudar dejando mensajes positivos, se echan para abajo sin luchar. Vamos Alesia, nunca te rindas. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.